En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular y almas consagradas a Dios en forma privada que nos siguen en el canal Santa Alianza de Religiosas y también a todos los fieles, todos los hermanos que nos siguen a través del canal Maranata. Una larga entrevista ha realizado el doctor Taylor Marshall a Monseñor Viganó hace ya un par de semanas. Y es necesario, dada la importancia que tiene, es necesario rescatar varios párrafos que hacen a nuestra formación y sobre todo la conducta concreta que los fieles debemos observar en estas circunstancias apocalípticas. Porque se trata, queridos hermanos, nada más ni nada menos que de la parte final de la historia. Estamos viviendo los tiempos del apocalipsis, estamos frente al monstruo, frente a la bestia del mar y a la bestia de la tierra. Que están unidos, trabajando unidos. Y nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor en gloria y majestad. Así que es muy importante esta entrevista y quiero volver a recalcar, a pesar de que me han llegado algunos comentarios, algunos hermanos que preferirían que no se nombrara a Monseñor Viganó porque tienen miedo todavía. No, no, no. Acá recordemos que tenemos que valorar todos los actos de valentía de los cristianos, los católicos, que se van despertando y van hablando y ayudando a otros. El caso de Monseñor Viganó realmente hay que rescatar muchísimo la valentía que ha tenido, que está teniendo, al decir las cosas que dice y al exponerse a muchas consecuencias. De hecho, yo soy testigo del bien que muchas almas que están todavía dentro del no bus sordo están recibiendo de las declaraciones de Monseñor Viganó. Tengo concretamente familiares que ahora comprenden más la posición que hemos tomado. No solo yo, sino otras hermanas, ¿no es cierto? Y gracias a estas entrevistas de Monseñor Viganó. Así que es muy importante moverse con libertad de espíritu y delante de Dios rescatar todo lo que es bueno. Esta entrevista, verán ustedes que yo voy a tomar solamente los párrafos que se refieren a el contexto eclesial y los fieles y nuestra conducta concreta con respecto también a los sacerdotes valientes que el Señor nos provee. Y sí, sí, me voy a animar a hacer una pequeña, una sugerencia, una sugerencia a Monseñor Viganó, ojalá escuche este pequeño, este humilde comentario que hacemos, una sugerencia para él y para otros que piensan lo mismo, que comparten la conclusión final que Monseñor Viganó hace a la entrevista. Ahí yo quisiera aportar, es un aporte que me atrevo a hacer, porque creo que es muy importante para quizás corregir, corregir este final de la entrevista. Vamos entonces a rescatar lo que debemos rescatar. Ante todo, comienza la entrevista del doctor Taylor Marshall hablando del secreto de Fátima. Le pregunta concretamente, vayan al canal del doctor Taylor Marshall, todos los que comprenden el inglés y la escuchan completa. Pueden también ir al blog de Monseñor Viganó, Exurge Dómine, y ahí tienen también las traducciones a otros idiomas. Vamos a ver entonces esta primera pregunta acerca del tercer secreto de Fátima, si es verdadero o no el que se publicó en el año 2000. Y justamente, fíjense ustedes lo que Monseñor Viganó dice, habla de las incongruencias técnicas, pero sobre todo, dice, me parece evidente que el contenido revelado ha sido censurado. De modo de que los fieles no alcancen a comprender lo que se está viviendo. El tema de la demolición de la Iglesia Católica desde el interior y la apostasía de la fe a través de un mal concilio y una mala misa. Esto es lo que estaría en el texto del tercer secreto verdadero. La decisión de no hablar de este tercer secreto, debido al éxito revolucionario del Vaticano II, llevó a Roncalli, interesante como habla de Roncalli, no de Juan XXIII, llegó a Roncalli a no revelar el tercer secreto, claro, por el éxito que estaba teniendo el desmantelamiento de la Iglesia Católica en manos de este concilio, conciliábulo. Luego habla de Montini, no de Pablo VI, Montini. Del mismo modo, dice Montini, también porque la revolución del concilio se estaba en ese momento ocupando de la liturgia, nada menos, de la reforma litúrgica. Por otra parte, no hay que asombrarse de que una jerarquía que adultera la Sagrada Escritura y el Magisterio pudiese llegar también a censurar las palabras de la Virgen Santísima en las apariciones reconocidas por la Iglesia. Recordemos que son tres las reconocidas por la Iglesia Católica, en serio, de verdad. Son tres. La Salet, Lourdes y Fátima. Muy bien. Entonces, es un cuento al tercer secreto, que todos sabemos que no fue revelado. Salteo todos los párrafos referidos a la actuación de Monseñor Viganó dentro del gobernatorato en Roma, su actividad como anuncio, eso ya lo conocemos. Vamos directamente a los puntos, al punto, a la pregunta que le hace el doctor Taylor Marshall acerca de los católicos en nuestro comportamiento. Dice, ¿cómo deberían comportarse los católicos en caso de que se prohíba la misa antigua? La misa tradicional o también la misa del rito damaso-gregoriano. Y dice, Monseñor Viganó, la misa tridentina es un tesoro inestimable para la santa iglesia. Es la expresa voz de la tradición, expresa, expresa toda la voz de la tradición, la misa verdadera. Los sacerdotes y los obispos deberían mostrar más coraje siguiendo a celebrar la misa, continuando con la celebración de la misa. Estoy leyendo directo del italiano. Continuando a celebrar la misa del rito antiguo y rehusándose, atiendan esto, rehusándose a celebrar el nobu sordo. Entonces, está diciendo que los sacerdotes y los obispos deberían seguir celebrando aun cuando fuera, en el hipotético caso de que lo hicieran, que se llegara a prohibir la celebración de la misa tradicional, pues deberían sacerdotes y obispos deberían seguir celebrándola, negándose a celebrar el nobu sordo. Y deberían preguntarse qué sanciones les esperarían cuando cuando tuviesen que presentarse ante el tribunal del Señor por no haber cumplido su deber prefiriendo la obediencia servil antes que la obediencia a Dios. Es decir, está diciendo que muestren coraje, que peleen por la gloria de Dios, por la verdad y que no se preocupen por las consecuencias porque en realidad lo que tienen que pensar son las consecuencias al presentarse ante el tribunal del Señor. Ese es el único tribunal válido. Por favor, en este momento, prefieran, se preocupen por responder ante el tribunal del Señor. ¿Qué van a decir cuando se vea clarísimo y no puedan ocultar que no han cumplido su deber? Han preferido una obediencia servil a la obediencia a Dios. Por favor, una obediencia servil que no es obediencia, no es obediencia católica. Y en cuanto a los laicos, prestemos atención a esto, queridos hermanos, los laicos deberían organizarse en pequeñas comunidades comprando las iglesias que hoy están siendo vendidas. O también preparando capillas domésticas en las propias casas y buscando a los sacerdotes dispuestos a celebrar para ellos la misa y los sacramentos según el rito apostólico, una misa tradicional. E incluso ayudándolos materialmente para cumplir su ministerio. Esto es muy importante, queridos hermanos. vamos a decir unas palabras. Entonces, dijimos recién, dice Monseñor Viganó, que sacerdotes y obispos tienen que mostrar coraje, negarse a celebrar el nuevo sordo y seguir celebrando la misa tradicional. Y que antes de pensar en las consecuencias de un supuesto tribunal eclesiástico, falso, deberían pensar en las consecuencias de su presentación ante el tribunal de Dios. En cuanto a los laicos, organizarnos en pequeñas comunidades, los laicos, claro, los religiosos no somos sacerdotes, por eso entra para nosotros esto también, laicos acá en el sentido de no sacerdotes. Los laicos deberían organizarse en pequeñas comunidades comprando las iglesias que están siendo vendidas, los que puedan, muy pocos hoy, muy pocos, o, y esto sí lo podemos hacer, preparando capillas domésticas y buscando a los sacerdotes dispuestos a celebrar la misa y los sacramentos según el rito tradicional. Y esto, hermanos, perdón, y ayudando a los sacerdotes materialmente, claro, para que puedan vivir y cumplir su ministerio. Y esto es muy importante, es muy importante, preparar capillas domésticas, si no se tiene un oratorio o no tenemos capillas, no, bueno, capillas domésticas, y ayudar al sacerdote fiel para que pueda subsistir y celebrar la santa misa. Y atención, atención, a respetar a todos, porque está siempre el peligro de terminar haciendo grupos cerrados que se transforman en pequeñas sectas, horrible, donde un grupo hace todo lo posible para que los fieles vayan a su grupo despreciando quizás a otro sacerdote que está más lejos y que tiene su gente, cada uno puede llegar a pensar que es mejor mi grupo que el de otro, no, 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 es un horror eso, así que cuidado, cuidado, respetando a todos, dentro de la doctrina, dentro de la liturgia, los sacerdotes hacen lo mejor que pueden, así que jamás despreciar a nadie ni pretender que todos vayan a un solo grupo en desmedro de los demás, no. Le preguntan después, esto es muy importante, le dice el doctor Taylor Marshall, ¿qué piensa de la fraternidad sacerdotal San Pedro, del Instituto Cristo Rey Sumo y Sacerdote, de la fraternidad sacerdotal San Pío X, anima a las personas a participar en sus misas, esto es muy importante, porque son una cum, es decir, están reconociendo como papa a un hereje apóstata como Bergoglio, y los anteriores también, cuidado, veremos lo que dice enseguida Mons. En cuanto a estos grupos, son todos que han nacido dentro de lo que se llamaba Ecclesia Dei, aquella instancia creada por Benedicto XVI, Ratzinger, para contener como una especie de paraguas canónico para todos aquellos grupos que estaban huyendo del Novo Sordo, que querían la misa antigua, la misa tradicional. Entonces, todos estos grupos nacen de ahí, y la concesión de celebrar la liturgia tridentina tenía como condición la aceptación del magisterio posconciliar y de la licitud del Novo Sordo, claro. Estos grupos, hay que saberlo, queridos hermanos, no basta con celebrar la misa tridentina, la misa tradicional, no basta con eso, porque si están reconociendo, aceptan el entre comillas magisterio posconciliar, estamos en problemas ahí. Y si aceptan la licitud del Novo Sordo, que es la expresión de esa creencia nueva impuesta a partir del Vaticano II, pues estamos en un problema más grande. No es solo la celebración de la Santa Misa, es toda, toda la teología que surge del Vaticano II, que es herética. hemos visto esto, los voy a derivar a los videos, van a ver ustedes llamadas, ¿cómo se llama? Cita, arriba, en la parte superior del video, van a ver ustedes, les remitimos a aquellos videos en donde hemos tratado ya estos temas. Y fíjense lo que dice Monsenor Viganó, que agrega, esta es una cosa maravillosa, dice, estos grupos con esta premisa inaceptable, inaceptable, ¿por qué es inaceptable? Porque reduce la celebración de la Misa a una cuestión ceremonial, claro, reduce el problema a una cuestión de ceremonia, mientras que es evidente que el rito tridentino resume en sí toda la doctrina y la espiritualidad de la fe católica en antítesis al rito protestantizado de la Misa de Pablo VI. Está clarísimo esto, y es realmente así. La Santa Misa tradicional es la expresión de la verdadera fe de siempre. La liturgia que sigue la verdadera fe. En cambio, justamente al introducir la herejía en el Vaticano II, tuvieron que cambiar la liturgia para que expresara esa supuesta fe nueva. Máxime, queridos hermanos, cuando hemos tratado el tema de la correspondencia epistolar entre Bonini y el Gran Oriente de Italia. La mazonería de Italia le escribía a Bonini, le mandaba las órdenes de lo que tenía que ir haciendo para corromper la liturgia, imponer otra cosa. Hemos visto, las cartas están publicadas, véanlas en el video que les mostramos. Vayan ahí, repasen eso porque están comentadas las cartas, los publicamos en Chiesa Viva en el año 2019. Y continúo diciendo, Monseñor, díganos. En el 2007, Benedicto XVI, declaró la misa antigua como forma extraordinaria del rito romano, la misa tradicional. Dijo que era la forma extraordinaria del rito romano, espantosa. Que la forma extraordinaria era la misa tridentina, pero la forma ordinaria es el novus ordo, a pesar de que es protestantizado. Y es ahí que da el moto propio, Sumorum Pontificum, que atienda lo que dice Monseñor Díganos acá. Ese moto propio de Benedicto XVI muestra la impostación hegeliana de Ratzinger. Extraordinario. Porque realmente es así. La impostación hegeliana de Ratzinger, que quiso hacer una síntesis entre la tesis de la misa tradicional y la antítesis del rito montignano. Bergoglio, con el moto propio Tradiciones Custodes, drásticamente limita esta liberalización que había realizado Benedicto XVI. Y los reserva solamente a los institutos que pertenecían a la iglesia de él. ¿Y por qué? Porque está en la mentalidad de Bergoglio y cerrando todo con hato de vuelta a la verdadera fe tradicional y crear una especie de reserva indígena donde estén todos juntitos ahí los que celebran la misa tradicional pero con la obligación de reconocer el magisterio posconciliar e incluso celebrar una vez al año al menos la misa de Nauzordo. Terrible. Y entonces dice hablando de los sacerdotes que se prestan a esto dice los me parece que los obispos y o cardenales que sostienen a estos sacerdotes que hacen esto jamás expresaron ninguna reserva sobre el concilio y sus desviaciones doctrinales morales y litúrgicas y del mismo Bergoglio están mudos digamos así y entonces dice Mons. si ellos obran de esta manera es difícil esperar de los subalternos una combatibilidad una combatibilidad un combate que estos prelados jamás han mostrado. Terrible ¿no? Porque muestra claramente la cobardía de de estos que aparecen como jerarquía dentro del novus sordo que se les puede pedir a los sacerdotes que dependen de ellos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí y sigo en otro video comentando ya la parte más jugosa de esta entrevista. Continuamos.